¿Qué sentiste cuando viste a Apo ahí mirándolo? Era como un flashback de los entrenamientos con amigos míos hace años. Apo abajo, mirándome, juzgándome, pero con buena intención, con ganas de que yo sea mejor, pero... No lo pude controlar. Hay algo en mí, el orgullo, pudo más y no me pude controlar y eso hizo que perdiera el control totalmente de mí y perdiera la lucha. ¿Crees que si en la intervención de Apo habrías podido ganar la lucha? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estaba a punto.